Tenemos como propósito brindar espacios de discusión, reflexión y formación no solamente a nuestros docentes y estudiantes, sino también a aquellas personas que están en nuestro medio trabajando ya sea en la docencia o como técnicos, técnico-políticos, digamos, en el municipio o en instancias gubernamentales, en esto que tiene que ver con procesos y fenómenos educativos. En este sentido, este seminario se lo piensa, lo hemos pensado como un seminario-taller que se propone trabajar con quienes están interesados en los fenómenos y las problemáticas educativas tomar desde lo que denominamos las circunstancias y contingencias de la vida cotidiana, escolar aquellas problemáticas que son entrevistas por las familias, por los docentes y por los niños y jóvenes y en este enfoque, digamos, la dimensión histórica, la pretensión es recuperar todas aquellas cuestiones de contexto que hacen a esa vida cotidiana escolar. ¿Quiénes son los organizadores? ¿A quién está dirigido? ¿Y qué fecha de inicio posee? Exacto, lo organizamos desde el Centro de Desarrollo Sociocultural y Acción Social de la Facultad de Ciencias Humanas, conjuntamente con el Departamento de Educación Inicial y contamos con el financiamiento de nuestra asociación gremial docente. Esto es importante porque para quienes realicen el curso, para quienes se inscriban, no hay aranceles, digamos, es gratuito. Y las inscripciones las realiza la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas. La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas